Buenas noches, bienvenidos a un estudio histórico de la Colonia de San Carlos. En esta ocasión vamos a dar por inaugurada esta muestra del Perro Arte del Señor de Millo de Arte, a quien estamos realmente agradecidos porque nos permitan mostrar todas sus obras de arte. También agradecemos a la Municipalidad que gracias a ella podemos hacer este tipo de muestras y continuar con las actividades de los museos. Y aprovechamos a mandar a mañana el Día Internacional de los Museos y en el lema de este año es la relación al vínculo de las colecciones de los museos. Por eso aprovechamos a invitar a Millo, que es un coleccionista de sus obras de arte y le agradezco en el momento entrega de este diploma un agradecimiento por el trabajo y por dedicarte por completo a él. Muchas gracias. Bueno, ahora me toca a mí. Ustedes sabrán que para mí no es muy práctico esto, prefiero el martillo y quiero hacer un martillo. Pero quiero agradecer a la Municipalidad por este espacio, a las chicas que son muy detallistas para armar todo esto, a las chicas que trabajan acá en el museo, a mi familia, como en toda ocasión pienso que cuando alguien emprende algo significa mucho a la familia, al apoyo, a veces el empuje para seguir. A todos ustedes, que creo que son los que tienen la culpa que estoy siguiendo cada vez más con esto, porque son los que me dan fuerza. Por eso quiero decir a todos, muchas gracias por todo, por asistir. También quiero agradecer al alcalde acá de San Carlos, que de mis primeras obras que hice, siempre estuvieron presentes para mostrarla. Muchas gracias a todos. Gracias.